Hola amigos, les habla Romántico el Vallenato, William Sierra, corista y cantante de la música vallenata. Y le envío un cordial saludo a la gente de la Superior Estéreo, donde suenan mis canciones. Y de paso les deseo una feliz Navidad. Dios los bendiga. La Superior Estéreo les acompaña con mucho amor y alegría en esta Navidad.